Una buena noticia para el Departamento del Cesar trajo de Bogotá el gobernador Francisco Valle Angarita, que acompañado por el gerente de Aguas del Cesar, Pedro Miguel Serrano, logró que el Viceministerio de Aguas se comprometiera a estudiar la posibilidad de financiar el Plan Departamental de Aguas del Cesar, en conjunto con el Ministerio de Hacienda. En el encuentro, que congregó a diferentes entes gestores del país, el mandatario cesarense fue nombrado padrino de los planes departamentales de agua de la región Caribe, por lo que tendrá como tarea concertar todos los requerimientos de estos planes departamentales para llevarlos a una mesa de concertación a realizarse el próximo 24 de noviembre en la capital del país. Esta también se convirtió en la oportunidad del gobernador del Cesar y el gerente de Aguas del Cesar para que erradicaran ante el Viceministerio de Agua el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos, con el cual se pretende realizar un acompañamiento interdisciplinario a todas las empresas de servicios públicos de los municipios, para así fortalecerlas y que en consecuencia puedan garantizar la sostenibilidad de las inversiones que en los municipios se realicen a través del Plan Departamental de Agua.